Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en las oficinas del Comité Municipal del PRI. Acabamos de atestiguar una conferencia de medios por parte del dirigente estatal Néstor Camarillo, quien ha señalado que ningún partido en alusión al PAN puede quedarse con todas las candidaturas de cara a la elección de 2024, por lo que el PRI aspira a tener candidato a gobernador y a la presidencia municipal de Puebla a través del Frente Amplio por México. Y eso permitió que seamos siete diputados locales, que tengamos tres diputados federales, que tengamos cincuenta y ocho presidentes municipales, que tengamos ochenta y ocho regidores y regidores de representación proporcional. Esa es la encuesta del PRI. Así que hoy, lo vuelvo a repetir claramente, esas encuestas son de quien las paga. Yo sé que los amigos de la Comunicación las publican, pero también nosotros, como somos un partido serio y profesional, vamos a mostrar con las encuestas que son de las deberes, que son las de los POTS. Así que, esa es la encuesta. ¿Ustedes seguirán pidiendo la candidatura a la presidencia municipal, con base en los acuerdos con el PAN? Desde la gobernatura. Desde la gobernatura. Y obviamente también, lo hemos dicho muy claro, tenemos perfiles muy competitivos, como cualquier nación nacional, para competir la candidatura. No hay ningún actor político que tenga un extra de ni del PR ni del PAN, ni del PRI. Todos en una mención que...